límite otro la locura miguelos carmenaza hoy como nunca amé mi cuerpo en soledad hoy como ayer fui el amante infernal hoy no llegué muy lejos caminé todo el día dando vueltas adentro de mi pieza mi padre cantaba en árabe en voz alta hermosa ensayé algunos pasos movía con ternura mis manos por delante de mi cara mis movimientos eran sensuales y ligeros arranqué de la higuera a las pequeñas brevas marinas y me tendía el sol dejé que el desierto invadiera mi pieza yo era el camello azul que galopaba sin agua y sin amor por el desierto arena fugaz y seguía galopando el tiempo se encorvaba sobre mis espaldas y después un paso de baile aquel movimiento como una ceremonia y dejaba caer una joya a tus pies señora locura y tú prisionera envilecida en mi mirada te arrastrabas entre las cadenas mis lágrimas acero y piedra y no podía salir de este poema me arrastré contigo a tu compás después forcejeando nos caímos por la ventana abierta hacia los cielos y nos estrellamos como se estrellan los grandes hombres las grandes mujeres contra la tierra y nos besamos y reímos de nuestra torpeza para volar juntos llevados por la manía de acompañarnos pedimos limosna alas para estos pobres pájaros sin alas y nos nacieron hijos como nacen las grandes orquestas de la noche y brotaron de mis manos como cataratas como cataratas de silencio y nosotros seguíamos practicando en nuestra pieza el vuelo de los pájaros lográbamos vuelo atómico tus ojos en la inmensidad marina vagina motora volando contigo infinita golpe de amor contra la vida instante instante y perforabas la pared y huía siempre hacia el porvenir antes de partir dejabas una flor mirada de terror clavada en mi mirada habrá catástrofe esta noche y cada vez volabas más alto todavía en ese vuelo más allá del cielo modificabas el rumbo de los astros celestes y el rumbo de los oscuros astros negros instante amado instante el fin del mundo será nuestro perlas como alcántaras como toneles de pasión contra los ojos del gran timonel de los espacios brillantes perlas de marfil cerrando el paso de la marcha del hombre hacia la muerte muchas gracias